...Isabel Quiernan, también, quiere buscar su antología, su idioma, con este aplauso, con este reconocimiento de todos. Gran momento de la cultura de San Fernando este, ¿eh? Por supuesto que sí, vamos a pasar para abajo, ¿ojo? Decía, gran momento para la cultura de San Fernando es este. Y qué mejor lugar que este palacio, ¿verdad? Para disfrutarlo y vivirlo. Señoras y señores, es el turno ahora de llamar a que vengan también a buscar su ejemplar y el diploma a la señora María Santa Ana. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Bravo, María! Felicitaciones. ¿Nos acomodamos para la foto? Es muy importante para mí agradecer muchísimo a todos mis compañeros del Círculo de Astores, porque me han pasado muy bien, me han permitido cosas muy lindas. He sido y soy muy feliz compartiendo con ellos. Y también, agradecer con orgullo que siento de que un músico de valía como don Carlos Alonso haya tenido, no sé, haya elegido mis poemas para musicalizarlos y homenajear a la linda también. O sea que, muchísimas gracias a todos. Gracias, María, por dar las felicitaciones. Ahí está la foto. Y continuamos ahora... Ah, el agradecimiento también para Mariano Rivera, director del Teatro Martinelli, por el sonido, ¿eh? Sí. Sí, creo que hicimos un aplauso más de un aplauso, ¿verdad? Momento ahora de que venga a buscar su ejemplar la señora Marta Lete, con este aplauso también, por supuesto. La felicitación, el reconocimiento, el aplauso. Y posamos para la foto, para dejar grabado para siempre este momento. Muy bien, felicitaciones, Marta. Es el turno ahora de la señora Miriam Campagana, que venga también a buscar su ejemplar. No, está la parte que yo quedo pagando. ¿Me lo llevo yo? Ah, bien, bien. Ah, bueno, muy bien. Perfecto. ¿Cómo seguimos entonces? Muy bien. También, ¿eh? Ahora es el momento, también, un gran amigo. Fuerte el aplauso para el señor Roberto Carleo. Gracias. 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 Felicitaciones, Silvia. Gracias. 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 dicha, la gracia de vivir. Y algo muy, pero muy importante para destacar, el amor, el empeño que se le pone, porque muchos quizás, no puede, esto es una apreciación personal, muchos quizás no tienen como forma de vida, como medio de vida, en cuanto a lo económico, la escritura, que me imagino lo que merecerían, pero muchas veces quizás por una u otra cuestión hay que tener un trabajo extra. Y eso le da un valor agregado a la gran tarea que realicen. Así que por lo menos de mi parte, el reconocimiento es aún mucho, pero mucho más grande. Muchísimas gracias. María, ¿usted quería dar algunos agradecimientos antes de terminar? No me quiero emocionar, no se me va a correr el ritme. Bueno, para mí es un gran orgullo que estén todos acá. Todos han colaborado, todos. Es increíble, como Dios o en lo que quiera creer, yo creo en Dios, nos vio todo, nos vio todo. La gente de San Susi nos prestó este lugar maravilloso. El elenco del Teatro Martinelli, mis compañeros del teatro, que vinieron muy tempranísimo, muertos de calor, a trabajar, a recibirlos en la puerta, a donar las mesas que están viendo. La gente de Toscuat, donde vivimos nosotros, con la bodega, a la gente divino, que con toda la buena onda, un aplauso por favor. Gracias a Mario. A Zona, la matura divina que nos hace dedicación, les hizo chocolates especialmente para ustedes. todos los tareas especialmente para ustedes el curso de alumnos es una usted sabe que, bueno, no tiene en cuenta con dinero, sin fines de lucro así que haber hecho esto es una bendición les agradezco a todos infinitamente por haber venido a todos a cada uno, a Marta Muñoz a mucha gente que ni siquiera conocía y que se sumó, que siempre están haciendo cosas por la literatura a la psiquiatra de mi madre puede creer que está acá también así que tenemos gente, a mis amigas no tengo palabras para agradecerte simplemente quiero que disfruten mucho y que, bueno, todo esto es para ustedes, es gracias a ustedes sin que ustedes no hubiesen podido hacer nada de esto así que, bueno, disfruten mucho, los quiero mucho y gracias ¡Gracias! Bueno, queridos y señores yo les quiero relatar algo ¿Esto no era para los escritores también? Sí Ah, después cuando nos vamos Tipo casamiento Ah, perfecto Bueno, entonces el souvenir el souvenir se agradece y les dan Señoras y señores bueno, a disfrutar de estas exquisiteses que han preparado por supuesto vamos a escuchar a estos prodigios vamos a nombrarlos otra vez ahora es el momento que tienen que empezar a lograr y los vamos a disfrutar Juan Diego Figari Nicolás Pesaresi Victorio Cimillo todos alumnos de la gran Ana Maragliano a quienes vamos a reunir otra vez y por supuesto les agradecemos muchísimo viva la cultura gracias a ustedes viva la literatura viva la fantasía viva este maravilloso mundo que ustedes saben plasmar adentro de un libro muchas gracias gracias